Amiga, no de rebeldes pues, sino que son amigos Listo, llegué con el Dr. Silla de mierda Si te maten, la mezcla aún no está bien Dicho esto, soy el Dr. Earnhardt y aquí estoy, si estoy, claro Yo soy Jason, Dennis me dijo que podrías ayudarme, que encontraste a uno de mis amigos ¿Uno de tus amigos? Más tarde voy a destilar una remesa ¿Qué? Ah, ¿te referías a la chica? ¿A Daisy? Ah, pero era Daisy Pensaba que me estabas hablando en clave ¿Dónde está? Pues está en mi casa, aquí Bueno, chivato, eh, mames Está chida la casa del viejito este, pues A ver, vamos a buscar a la morrilla, la Daisy Espero que esté buena, cabrón, no va a ser que tanto pinche esfuerzo para nada, güey, no mames Está ardiendo Sí, por supuesto Cuando la encontré se había cortado en el brazo, lo que por sí solo no es preocupante Pero también atravesó un campo de anti-aris toxicaria El árbol de lupas Un látex muy venenoso Llevo administrándole antídoto Cada hora Me temo que puede necesitar otra dosis Acabo de comprobar la caja Está vacía ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva y todo irá como la seda En los acantilados del oeste Búscalas Gracias, doctor Siento las prisas No pasa nada La chica debe vivir Por los dos Dice por los dos Yo para cogérmela y tú para que te la lleves a tu casa Pinche viejito pedorro Por aquí vi que había un cofre A ver, a ver, a ver Ay, armas A huevos, a ver Munición No, 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 no Subfusiles No, 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 no A ver, vamos a vender cosas Vendemos esta madre Nos vemos ficha Gafas de sol ¿Para qué madre las quiero? Una pipa de crack muy gastada Vender también talla de marfil Y estas son hojas No, estas no las vendo Ahora Tengo bastantillo dinero Pero Se supone que lo que me iban a regalar Era un subfusil Ahí está Ah, no, no, no Esta era la que me iban a regalar La puedo personalizar poniéndole silenciador O cargador ampliado Ajá, pero Pero, pero, pero Yo tengo Una Acá Esta es la que tengo ahorita Mejor me quedo con esa Ver pinturas de arma Mira Ya mero voy a gastar dinero En pintar Una pinche arma Wey Cuando esté podrido en dinero Lo gasto Ahorita no Lo que sí necesitaría Wey Es un este A ver Mapas Munición No, no, no Lo que sí necesitaría es un sniper Pero también necesito una metralleta Wey El pedo es que solamente puedo llevar un arma Balas de pistola Balas, 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 balas Cohetes Proyectiles Cartuchos De pistola Flechas Combustible Granada Cocktail Molotov No No Por aquí no es este Para Para comprar más Más espacio El espacio se compra acá En creaciones Tengo que crear Equipo Pistoleras de armas Ahí está Esto es para llevar más armas Ahí dice Crea pistoleras mayores Para llevar más armas Crea las pistoleras pequeñas Para poder desbloquear Las más grandes Pistolera sencilla Pero necesito piel de cabra Wey Quince madre ¿Dónde consigo piel de cabra? Bueno Vámonos A ver Por acá hay unos tesorillos Acá hay uno Y por acá hay otro Tesoros 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 ¿Dónde están? Acá está Ah no No es tanto un tesoro Es más que nada un botiquín ¿O será que está del otro lado? Ah O sea Acá está Wey Hicieron un tesoro Ja 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 Pinch madre Te vas con la finta rame ¿Y esto qué? Ah Es para volar Ah Huevos A ver qué tan lejos tengo que irme ¿Dónde está la misión? ¿Puedo irme volando wey? Hasta allá Vamos a intentarlo A ver qué pedo Pero primero vamos a agarrar el tesoro Que está acá Muy bien Ahora sí A ver Aquí veo algo en el mapa Ya saben que yo soy muy curioso Necesito encontrar cabras wey Pinches cabras de mierda Atención Saliendo de la zona de misión Vuelve el objetivo O la misión fracasará Ah no pues entonces vete a la verga Me maté Me mal maté wey Me hice mierda cabrón ¿Ves? Hasta la mano se le botó a este cabrón wey Puta wey Es que son mamones Son re mamones ¿Y sabe por qué? Porque yo agarré esa madre Para dar la vuelta E ir hacia el objetivo Pero no 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 Luego luego se ponen pendejos Dice Atención Está saliendo de la zona del objetivo Si no regresas vas a fracasar Chinguen a su madre Busca una entrada a la cueva La madre está a la cueva Ah está acá abajo Ok Genial Se le olvidó decir Que la cueva era submarina Genial La cueva es submarina Mientras no me como un tiburón Todo está bien Nada Nada Que te estás muriendo wey Uff Ahí está Hasta mucho fue que aguantó la respiración ¿Será que voy para allá O voy más para abajo? No 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 Si es para arriba Más para abajo ya no hay nada Tal vez es un poco más adelante Que tengo que Que bajarme Un salto de fe Ahí está Ya vieron Ya vieron No hay de otra wey Por otro ya Nada hacia arriba Ah pues arriba No hay nada wey Ah no si mira Uh Jaja De pura mamada pues Jaja Tengo que ir más para arriba A ver Vale cabrón Cuidadito y te caes Ya la escalera wey Tan poca madre Ay que pedo Que pedo Que pedo Vaya Son venenosas estas madres wey Esto es nuevo Es mota esa madre Se está drogando el vato este A mi me gustan las rojas ¿Estás despierto? Bueno No del todo Y ahora que pinche droga wey La jungla habla por medio del guerrero La senda lleva al corazón de la jungla Ahora ya Ahora está alucinando wey Ahora resulta que vuela este vato Que pedo ¿Qué pasa con el resto de nuestras vacaciones? ¿Qué pasa con el resto de nuestras vacaciones? Pensé que podríamos hablar esto como adultos Lisa estamos en Bangkok juntos y me vuelve loco lo hermosa que eres ¿Queréis que os separe como hice con vuestros amigos? Le prometí a papá que cuidaría de vosotros dos Está alucinando este wey Está recordando todo lo que O sea lo que pasó antes de De llegar aquí ¿no? Como quien dice Vendrás a mi graduación de piloto el mes que viene ¿no? Perdona estoy ocupado Ay váyanse a la mierda Doctor Elhart Oh que chingada madre cabrón Dejen de moverme la casa Hola ¿Y ahora qué pedo? Eres un crack con la pistola ¿Qué tengo que hacer aquí o qué pedo wey? Acá está ¿Me caí porque tenía que caerme o me caí porque me morí? Ah bueno ok Y ahí me empecé a echar odio cabrón Yo dije váyanse a la mierda Agárralo Wey agárralo Y nada más llevas uno No mames Llévate toda la planta wey No mames Al rato vas a tener que regresar por más Yo mejor me hubiera llevado toda la pinche planta cabrón Tesoro 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 Tesorito 23 dolarucos ¿Cuánto tiempo he estado ahí abajo? Se pone roja la mira por estas madres wey Bueno Vamos a subir Necesito piel de cabra para poder llevar más armas Necesito un sniper para poder matar a distancia Y la metralleta para poder matar a distancias cortas Ya estas madres no las agarro wey Porque ya de plano Ya tengo muchas hojas Pero también Me falta espacio para poder Este Para poder meter más jeringuillas Lo que pasa es que no encuentro animales wey ¿Es donde madre están? Por ejemplo aquí cerca ¿Dónde hay un lugar de cacería? Aquí ¿Pero qué son estos cabrón? O sea no me dice que madre son Tal vez sea lo que necesito eh Ahorita de que termine esta misión voy a ir para allá Voy a cazar un poquillo de De esas madres wey Venados o lo que quiera que sean ¿Qué pedo con este cofre? Ya lo había abierto wey ¿Esto igual? Ah es que tras que me maté Acuérdense Por no querer perder la misión Me maté Ja 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 Y la terminé perdiendo De todas maneras Valió madre pues ¿Y qué pedo wey? ¿Cómo entro o qué? Hey doc Hijo de tu pinche madre ¿Cómo me meto? ¿Por acá? No hay puertas wey ¿Por acá? ¿Cómo me meto? ¿Por acá? ¡Gracias!